Uno cuando invierte no es exactamente que se guía exclusivamente por la rentabilidad. Hay temas de proyecciones, como te decía, de expectativas. Entonces, y yo creo que depende de la mentalidad de cada empresario, a veces es la expectativa y a veces es la realidad. Nosotros tenemos hoy una estrategia que va más allá de la rentabilidad del día, que es consolidar una plataforma importante en la región y Brasil es el país más importante de la región. No quiere decir que vayamos a desinvertir en Argentina, ni que no vayamos a crecer en Argentina. Lo que quiero decir es que quizá Argentina crezca a tasas vegetativas, digamos, de 5% o 10% con reinversión de las utilidades, y en Brasil crezcamos más rápido con fusiones y adquisiciones. Pero eso es una cuestión más de largo plazo para nosotros. Brasil es el doble de Argentina en todos los aspectos. Brasil hoy está bien visto por el mundo, digamos. Si vos querés, ese crecimiento nosotros no lo podemos hacer con plata propia porque no la tenemos. Tampoco ganamos como para tenerlo. Tenemos que traer inversores. Inversores hoy prefieren Brasil. Brasil, o sea, si vos tuvieras una empresa, digamos, exclusivamente en Argentina, hoy prácticamente estás en una lista negra, digamos, nadie quiere invertir en Argentina por ahora. En cambio todo el mundo quiere invertir en Brasil, con lo cual tener una plataforma con más Brasil es más atractivo para inversores, sin duda. Entonces, la idea es un poco crecer en Brasil tiene que ver con que hoy la gente prefiere en Brasil. Nosotros también queremos Brasil porque creemos que todavía tiene que haber un porcentaje mayor del porfolio nuestro que tiene que estar en Brasil. Y después hay cuestiones, si vos querés, también de mayor certidumbre y de respeto, digamos, de mayor, digamos, estabilidad en determinadas reglas de juego. Lo que no quiere decir que Brasil no tenga dificultades. O sea, Brasil tiene muchas dificultades, tiene un sistema impositivo de una complejidad mucho mayor que la Argentina. La carga impositiva en Brasil también es importante. O sea, no es un problema de carga impositiva. No es que uno huye buscando dónde pagar menos impuestos. Uno asume que tiene que pagar impuestos. Lo que trata de hacerlo es en la forma más... Tiene que estar planificado con el tiempo para no tener sorpresas, diga. En el caso de mi empresa, el problema que tenés es que hay una inflación en dólares. O sea, las cosas aumentan en dólares y nosotros facturamos dólares. Entonces, lo que hay es un aumento de costos permanente y una pérdida de competitividad relativa frente a otros países. Es decir, hay una pérdida de competitividad, digamos, de la producción agrícola. Ese es el impacto, ¿no? Y obviamente que las decisiones de inversión están vinculadas con la rentabilidad. Es uno de los aspectos de la rentabilidad, ¿no es cierto? También las perspectivas, las proyecciones, facilidades, incentivos y demás. Pero, bueno, ese es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Que estamos... Hay una rentabilidad decreciente, digamos. El tipo de cambio no tiene incidencia en la competitividad de la producción agrícola. Porque el 90% de los costos, 80% están dolarizados. Ahora, nosotros tenemos... Ese es un negocio de los Grobo. El otro negocio son los servicios. Y los servicios son mano de obra intensivos. Y ahí sí, si hay inflación en dólares, tenés costos de mano de obra en dólares crecientes. Entonces, ahí sí el tipo de cambio tiene impacto.